¿Qué es el padre de un hombre de avanzada edad? La morra o la cosa nostra en los años 30 en Italia o en Estados Unidos. La propiedad hoy se encuentra en manos de la familia del señor Horacio Cartes. Esto fue orquestado a través de instrumentos del Estado, trabajaron un procurador general de la República y el escribano Enrique Peroni en hacer la transferencia a nombre de la familia Bendlin, que son los yernos del señor Horacio Cartes. Mi madre se salvó de ser arrestada ese día por el mero hecho de ser ciudadana americana. Durante los momentos del allanamiento contactamos con la Embajada Norteamericana y ellos se pusieron en contacto inmediatamente con nosotros de vuelta y acudieron a nuestra ayuda. Entraron en contacto directo con la Fiscalía General y realmente es de las pocas garantías que tenemos la protección que nos brindó en aquel momento la Embajada. En este momento volver a Paraguay, para mí y para mi familia, es suicidas. La única garantía de la que podemos estar seguros en Paraguay, de la que gozamos, es de recibir un balazo o recibir cárcel. No tenemos ahora mismo ninguna garantía, ni de la Fiscalía, ni de la Policía, ni de ningún ente estatal, de que no terminemos muertos si volvemos a Paraguay. Pero llegará el momento en que podamos volver y llegará el momento en que toda esta gente caiga. ¡Gracias!